Vamos a la Palabra de Dios en el Libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 27, 22, no, 27. La pregunta sobre la resurrección. El tema de hoy día se va a llamar, no tengas mayor concepto que el que debes de tener. Eso dice la Biblia, ¿ya? El que quiere ser salvo tiene que cuidar su salvación. No tengas mayor concepto que el que debes de tener. Piensa como un niño en la malicia. Aleluya. Un niño no tiene mayor concepto. Vamos a poner de pie, a escuchar la Palabra de Dios con mucha atención. Oye, también esta palabra es para usted. Si quiere acercarse a Dios. Quiere acercarse a Dios, comience escuchando la Palabra de Dios. Y cuando usted ya quiera venir a la iglesia, véngase. Y dígale, Señor, llévame a tu casa oración, porque para que venga acá, tiene que traerlo Dios. Si Dios no lo trae, no viene simplemente. El Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo voy a recibir, lo voy a resucitar en el día posterior. Vamos a leer la Palabra de Dios, San Lucas, capítulo 20, versículo 27 y adelante. Llegando entonces a alguno de los saduceos, los cuales niegan haber, niegan, aleluya, haber resurrección. Ahora, Señor, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, Si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. ¿Está escuchándose? La tomó el tercero, así todos los siete y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, de cual de ellos será mujer, ya que los siete la tomaron por mujer. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Seguimos, versículo treinta y seis. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje en la zarza, cuando llama el Señor Dios. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pues, para que en Él todos vivan. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Levanta su mano, vamos a orar. Comienza a decir, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias a Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Confirma, confirma tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener mayor concepto que el que debemos de tener, sino que pensemos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Bendice a todos, Señor. Salvan estas almas, Señor. Aleluya, salvan estas almas y sanan a los enfermos que hayan aquí. Liberta, Señor, de brujerías, de chirías. Liberta las almas, mi Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Dios, gracias, Padre, gracias, Padre, y Amén, y Amén. Gloria a Dios, tomen asiento. Sientes todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha. El hora, Señor, escuchen con atención, porque algunos no escuchan. A ellos son miembros, pero no escuchan. O sea, lo que yo les hablo, no lo practican nada. Usted quiere ser salvo, usted tiene que hacer lo que dice la Biblia. Y aún haciendo todo lo que la Biblia dice, Jesús dice que somos siervos inútiles. Aleluya. Nos salvamos, pero como siervos inútiles, porque solamente hicimos lo que Dios dice. No pudimos hacer algo más. ¿Quién vive? Nosotros podemos hacer muchas cosas. Porque el Señor Jesús dice, De cierto, de cierto, digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará, y las hará mayores que yo, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pide al Padre en oración, yo lo voy a hacer para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros podemos hacer muchas cosas más. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Quién vive? Aleluya. Por lo pronto, Jesucristo predicó tres años. Aquí nosotros ya vamos a cumplir treinta y dos años. Y en esos treinta y dos años es para hacer muchas cosas más de lo que el Señor Jesús hizo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y aquí, si hemos leído esto, aquí vemos que hay mayor concepto en estas personas. Aleluya. Mayor concepto. Y ese mayor concepto te puede hacer perder tu salvación. ¿Qué concepto tenía acá? Que no había resurrección. Están contradiciendo a Dios. ¿Ya? Están contradiciendo a Dios. Aleluya. Entonces, pero los fariseos, los escribas, se enseñaban así, que no hay resurrección. Y para salir de dudas, le preguntaron al Señor Jesús. Hubo un hombre, una mujer que tuvo siete hermanos de esposo y con ninguna, ninguno de ellos tuvo descendencia y murió la mujer. Si hay resurrección, ¿a cuál de los siete le va a corresponder en el cielo? Mayor concepto. Está teniendo mayor concepto. Se están adelantando. Usted no se adelanta en nada, sea como niño en la malicia. Jesús en otro evangelio dice, no erréis. Esa se llama errar, tener mayor concepto que se debe tener. No erréis. Acá los hombres se casan, se dan en casamiento, pero arriba no. Arriba vamos a ser similar a los ángeles. No hay hombre ni mujer que vive a su nombre. Aleluya. Por eso matrimonio, usted se casa acá, por la carne. Aleluya. Y para que tenga descendencia, pero arriba ya no hay eso. Primeramente no vamos en carne. Aleluya. Ni carne ni sangre va a entrar al reino de los cielos. Ese concepto es el que debemos de tener. Es el concepto de Dios. Aleluya. Ni carne ni sangre van a ir. Ni la ropa que tenemos tampoco. Vamos a tener una ropa celestial similar a qué? A los ángeles. Ahora pasamos a romanos. Por gusto la palabra de Dios no está escrita acá. ¿Qué dice romanos? Capítulo 12, versículo 3. Abra su Biblia. Lea su Biblia. Y crea lo que la Biblia dice. No crea lo que los hombres le enseñan. Los hombres le enseñan. No vayan a la iglesia, pendejo, está la cosecha, porque ahí piden mucha plata. Eso se llama mayor concepto que el que se debe tener. Que no conocen a Dios, pero están ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán, dice el Señor Jesús. Que me ven. Pues usted tenga cuidado con los ciegos que le hablan. Cosas que no deben de hablarle. El que es de Dios, palabra de Dios habla. Y el que es de Dios, palabra de Dios oye. No escucha cualquier cosa. ¿Qué quiere ser salvo? Usted no escuche cualquier cosa. Escuche lo que está en la palabra de Dios. Dios, ya me ven. Ya encontraron. Y si es posible, márquelo. Y fíjese usted cómo anda. Dice, en Romanos 12, 3, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso dice la palabra de Dios. Eso no se enseña. Eso hay que creer. ¿Ya? Y no tener mayor concepto que el que debemos de tener. Ahora, Señor, los fariseos, los escribas, tenían mayor concepto que el que debían de tener. Y por eso algunos, este, pedían mal. Le llamaban al Señor Jesucristo, pedían misericordia, pero Jesús no les escuchaba. ¿Por qué no les escuchaba? Porque piden mal, pues. Y por eso algunos días dicen, no existe Dios. Porque piden, pero no reciben, porque piden mal. O piden pecado, que Dios no le escucha, o piden mal. De repente ya se cometió el Evangelio, sigo perdonado, pero piden mal. No hay que pedir mal. ¿Quién vive? A su nombre. Llamamos ahora a San, a ver ahora, ¿a dónde nos vamos? Regresamos a San Lucas. Capítulo 18, versículo 35. Aquí hay un ejemplo de alguien que pedía mal. Aleluya. Ya encontraron. Ahora su Biblia. Vamos a tratar de leer la Biblia más que hablar mucho. Dice así, un ciego de Jericó recibe la vista. Sí la recibió, pero al leer el relato, usted se va a enterar que estuvo a punto de no recibirla. Dice así, Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba junto al camino mendigando. Está escuchando, ¿sí? ¿Qué estaba el ciego? Mendigando. Aleluya. Y al oír a la multitud que pasaba preguntó ¿qué era aquello? Era ciego. Entonces, pasaba una multitud y pregunta, ¿qué cosa es aquello? ¿Por qué tanta gente que vive? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Está escuchando. ¿Qué dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de... ¿Cuántos creen en Jesús es hijo de David? Levanten a su mano. Mantenga la mano levantada que dice que Jesús es hijo de David. Uno. Otro. Hay alguien más. Hoy por levantar un barrio después se desanimaron. Hoy tiene que ser bien firme. Somos soldados celestiales. ¿Quién vive? Aleluya. Varios levantaron la mano pero luego la bajaron. Aleluya. Jesús no es hijo de David. No lo digo yo. Lo dice Jesús mismo. Aleluya. Entonces, acá Jesús, hijo de David, comienza a gritar, a clamar. Eso está bien porque el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero acá este ciego clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pedir misericordia está bien. Pero decir, hijo de David está mal. Y por eso Jesús no la escuchaba. Seguimos un poquito más. ¿Quién vive? En el versículo 37, y le dijeron que pasaba Jesús. Entonces, él dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no la escuchó. Jesús no la escuchó. Y los que iban delante de él, le decían al ciego, oye, cállate, está dando voces delante de mí, está gritando mucho, cállate, que me vean. Y la Biblia dice en el cuarenta, entonces, Jesús entonces deteniendo, se mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y el dijo, Señor, que abra la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio que le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio, aleluya, aquello dio alabanza a Dios. Cuando usted vea un milagro de parte de Dios, no lo tome por costumbre, si no es un milagro que está haciendo. Y alabe al Señor, porque al Señor hace esas cosas para que le alabemos, al Señor le gusta que le alabemos, que le glorifiquemos, que vive. Y ya. Pero acá había un problema. El hombre pedía porque quería que le sane, pero Jesús no le escuchaba. No le escuchaba. Los que iban con Él le dijeron, cállate, estás gritando mucho detrás de nosotros. Cállate. y ya cuando Jesús escuchó que le reprendieron como Él es misericordioso y Él perdona cualquier error, pero para que se arrepienta. No es que perdona y yo sigo errando porque me sigue perdonando, no. El que peca deliberadamente después de conocer la verdad ya no tiene más sacrificio por sus pecados en la Biblia, sino una horrenda expectación de devorar a los adversarios. ¿Qué me ven? A su nombre. Aquí Jesús no le dijo nada sobre eso. Simplemente ¿Quién me llama? ¿Será que Jesús no sabía a quién le llamaba? Sí sabía, sino que me pregunta sí. Ahí hay uno que está pidiendo limosna que da gritos para nosotros tráele. Y le llevó y como pedía limosna antes de sanar le dijo ¿Qué cosa quieres que yo te haga? Y a usted también le dice ¿Qué cosa quieres que yo te haga? Señor, he venido porque quiero ser salvo he venido a congregarme porque en tu palabra dice no dejando de congregarse eso hace uno que quiere ser salvo se congrega y la Biblia dice mucho más cuando ves que aquel día se acerca el arrebatamiento de la iglesia y se acerca Aleluya usted está enfermo no ha venido a congregarse porque de repente no es ni miembro de esta iglesia Señor he venido porque yo quiero ser sano tengo esta enfermedad y aquí escucho milagros yo sé que tú estás aquí no te veo pero yo creo este hombre lo veía Jesús pero el milagro no lo veía Aleluya el milagro no lo veía y porque gritaba porque él creía que Jesús le iba a sanar él sabía que solamente Jesús le iba a sanar gritaba Jesús hijo de ahorita misericordia de mí Jesús lo manda a llamar ¿Qué cosa quieres que yo te haga lejos? que Jesús sabía qué cosa quería si sabía pero le preguntó a usted también le pregunta converse con el Señor háblele por fe Aleluya por fe el ciego le dijo Señor que abras mis ojos Aleluya y el Señor le dijo que los abra y los abrió y quedó sano y curado tu fe te ha tu fe te ha salvado tu fe te dejó de ser ciego y ahora ves ¿quién vive? Aleluya y quedó viendo y le seguía el ciego en el camino ¿cuál camino? en lo que está escrito o sea comenzó a hacer lo que Jesús hacía ¿quién vive? a su nombre entonces aquí vemos otro mal concepto claro que aquí no dicen aquí no dicen mayor concepto pero son mayores conceptos y ¿quién les enseñaba? ahora su Biblia aquí mismo en el capítulo Aleluya en el capítulo ¿qué? 20 donde hemos leído versículo 41 ¿de quién es el Hijo de Jesús? es una pregunta aquí está hablando el Señor Jesús abra su Biblia para que usted viva conforme la palabra de Dios y tenga comunión con Dios cercana amén para que se acerque a Dios el Señor dice acercaos a mí y yo me acerquería a vosotros y a su nombre pero Dios no quiere que se deje engañar por los hombres por eso el Señor dice maldito el hombre que se confiere en el hombre Aleluya ya encontraron aquí vamos a hablar lo que estamos hablando que Jesús no es Hijo de David y no lo dice el Pastor Codo no lo dice algún hombre por ahí no lo dice Dios dice San Lucas 20 41 adelante entonces se le dijo ¿cómo dicen que el Cristo es Hijo de David? ya en otro Evangelio Jesús le dice ¿por qué dicen los fariseos y los escribas? que yo soy Hijo de David aquí San Lucas escribe ¿cómo dicen que el Cristo es el Hijo de David? como dicen está enseñándoles el justo sirve a su prójimo más el camino a los impíbles hace rara 42 pues el mismo David dice en el libro de los salmos hijo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus pies por estrado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies gloria al Señor David pues le llama Señor ¿cómo entonces es su Hijo? ahí está ahí está diciendo bien claro los que enseñaban eran los falsos profetas creyentes en Dios pero que se habían extraviado tenían mayor concepto que el que deben tener ahora Señor por eso que le digo no tenga usted mayor concepto que el que debe tener porque es peligroso ¿quién vive? David pues le llamó le llama Señor ¿cómo entonces es su Hijo? no seas como el burro como el caballo si David le llama a Jesús mi Señor entonces ¿cómo dicen que yo soy su Hijo de David? David había vivido unos 600 años antes que nazca Jesús Jesús no es Hijo de David es descendiente de David es otra cosa ¿ya? del árbol geneológico de David pero no es Hijo de David Hijo de Dios es Hijo de Dios Dios es Espíritu Santo y el Espíritu Santo engendró en María y concibió un niño sin tener una relación con algún hombre María estaba esposada con José pero no había tenido ninguna relación porque José era justo él se iba a casar vivían juntos pero no la tocó usted también quiere casarse con alguien sea justo usted la toca usted no es justo y también el justo ora a Dios para que yo le dé una esposa por allá hay unos injustos que utilizan el celular para estar este hablando con personas que ni conocen ahí hay dos en Cajamarca que me han dado quejas que están llamando que quiero que me des un número de teléfono que quiero hablar con usted y que no sé qué ese no es justo ese es un injusto el justo primero tiene que conocer la persona conversar con la persona conocer si es posible sus familiares su entorno y pide si quiere casarse eso había hecho José y José estaba desposado quiere decir que estaba para casarse estaban de novios y en esos tiempos no es como ahora que había tanta tanto pecado tanta maldad y José vivía con María antes de casarse pero José como era justo no la tocaba y ahí es donde el Espíritu Santo engendra en María y José se entera él no sabía que cosa era y quiso devolverla dice secretamente porque la amaba quiso devolverla a su familia y a su nombre entonces la noche pensando en eso un ángel le habla de parte de Dios y le dice José no tema recibir a María porque lo que en ella hay no es de hombre sino del Espíritu Santo y ahí nacerá el Salvador de tu pueblo y pondrás por nombre Jesús es lo que le dijo el ángel entonces José supo de que se trató por eso que los únicos que sabían de eso era José y María además los judíos como sabían que no se había casado y salió embarazada María tuvieron más alto concepto que el que debía tener por eso Jesús le decía nosotros no somos hijos de fornicación le están diciendo tú eres hijo de fornicación porque ellos sabían que había salido embarazada antes que se casen y para que eso Dios para probar su su como se llama su malicia para hacerlos caer tenga cuidado tenga cuidado usted no respeta a Dios Dios te va a soltar para que el diablo te engañe quien vive a su nombre y después que el diablo te engañe y Dios te votó estás queriendo regresar a Dios usted puede venir a congregarse acá usted está expulsado de esta iglesia por cosas que ha hecho usted puede seguir viniendo y esperando en Dios ya acá no se le echa nada afuera lo que deja hacer es que pase cena que esté en comunión y que el pastor sea su pastor y el pastor ya no es su pastor cuando ya fue expulsado deja de ser su pastor aleluya o quedó disciplinado en esa disciplina el pastor deja de ser su pastor también hasta que cumple su disciplina si no se murió estado disciplinado usted se salvo entonces hay que tener cuidado hay que tener bastante cuidado por eso la vida dice no te juntes con uno que se apartaba de los caminos de Dios no te juntes nada ni comas con él ya entonces una cosa es que el señor te expulse te saque así como lo sacó a saúl o a esa u que me despreció la bendición de Dios que me vean con el señor te saca y aunque llores ya ahí quedó aleluya que me vean que he tenido sueños que soñé que nada a propósito de eso cuando comenzamos esta obra una revelación que los últimos días iban a haber sueños confundidos que me vean aleluya otro día voy a hablar de los sueños ya iban a haber sueños confundidos aleluya que me vean pues hay que leer la biblia ya la biblia dice que Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta el dijo y eso es cielos y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán aquí la palabra de Dios dice el mismo señor jesucristo también lo dice en Mateo 22 41 ahora vamos a verle Mateo 22 41 es lo mismo sino que está diciendo en otro evangelista y el Espíritu Santo es el que gloria al Señor y a su nombre a su nombre en Mateo 22 41 adelante dice de quien es el hijo de quien es el hijo el Cristo dice así y estando juntos los fariseos Jesús les preguntó está escuchando si el otro evangelista dice así pero es lo mismo solamente que no hay que tener mayor concepto que el que debemos de tener que les preguntó que pensáis del Cristo de quien es hijo le dijeron de David de quien le dijeron de David les preguntó a quienes les preguntó acabamos de leer a quienes les preguntó a los fariseos a los fariseos tenían doctrinas cerradas le agregaban a la palabra Dios le quitaban y otros no creían ahora señor quien vive a los fariseos dice y cuando Jesús y estando juntos los fariseos Jesús les preguntó diciendo que pensáis del hijo del hombre que pensáis del Cristo de quien es hijo ya ahí les están tomando un examen ya para confirmar si ellos dicen eso le están tomando un examen para aquellos por su propia boca hablen que pensáis del Cristo de quien es hijo le dijeron de de quien le dijeron y es hijo de David no es hijo de David pues esto hay que meditarlo no se lee haciendo más te lo leas sin embargo a pensar que Jesús hijo de David porque algunos dicen Jesús hijo de David Jesús hijo de David porque está en la Biblia no todo lo que está en la Biblia es así hay que meditar la palabra de Dios aleluya que en por eso José 1 8 que dice este libro y de la ley que yo te mando estarán de día y de noche en tu boca para que medites no dice para que la leas o la estudios no para que la medites y hagas conforme lo que está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien aleluya eso es lo que no hacían los fariseos meditar hay que meditar el que medita no va a decir que Jesús es hijo de David aunque lo encuentre en la Biblia si usted lee la Biblia por ejemplo el ciego hijo de David y yo inmediatamente como es la Biblia yo lo creo todo no es hijo de David sino que está escrito así que vive a su nombre está escrito así en la Biblia ya la Biblia dice que hay que retener lo bueno y desechar lo malo y no tengas mayor concepto que el que debe tener sino que piensa con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno y a su nombre Aleluya le dijeron que le dijeron de David Aleluya entonces él les dijo pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo dijo el Señor a mi Señor es lo mismo que está en San Lucas es lo mismo que está en San Lucas dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diesta hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama Señor como es su hijo Aleluya está escuchando no les está enseñando para que no tenga mayor concepto si David le llama Señor entonces como es su hijo si le está llamando Señor aquí le está llamando Señor o sea David en el Espíritu él había visto a Jesús y le llama mi Señor ya entonces si David le llama Señor entonces yo como voy a ser su hijo usted a su hijo le llamará Señor no le llama Señor va bien el hijo debe llamarle Señor no el padre al hijo no hay un orden que a mí eso es para no tener mayor concepto que el que debe tener a veces esas enseñanzas vienen por las malas conversaciones también para que esos conceptos porque había malas conversaciones se ponían a conversar pero fuera de la Biblia y comenzaban a meter cosas opiniones que no están en la Biblia ahora subilen a donde en 1 Corintios capítulo 15 aleluya y a su nombre a su nombre 1 Corintios capítulo 15 versículo aleluya 33 y 34 y a los que tienen malas conversaciones mayor concepto no conoce a Dios y Dios quiere que nosotros le conozcamos aleluya el quiere que nosotros le conozcamos que me ven como le conocemos leyendo la Biblia si usted le va a conocer a Dios no no es un ciego es un cieguito y Jesús dice un ciego no puede guiar a otro ciego y a su nombre ya 1 Corintios 15 30 y 33 dice así no erréis aleluya eso le dijo Jesús a los que le dijeron que se había resurrección que como se había resurrección una mujer tuvo siete maridos no dejó descendencia con ninguno y después se murió ella y si hay resurrección de cual de los siete va a ser por ese motivo ellos no creían que la gente iba a resucitar aleluya aleluya y eran maestros de la ley por si acaso no era cualquier cosa maestros de la ley gloria al Señor aleluya que me ven y hacían grandes oraciones para ser visto por los hombres usted no haga nada para Dios para ser visto por los hombres sino para ser visto por Dios que me ven dice así no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres las malas conversaciones es concepto mayor una conversación fuera de la Biblia y muchas veces nos contaminamos así gloria al Señor treinta y cuatro vela debidamente dice Pablo y no peques no peques porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo algunos no conocen a Dios miembros del dice la cosecha cantidad que no conocen a Dios aleluya viene pastor es fornicado ese que no conoce a Dios y no necesita fornicar sino se debe de casar porque a veces los dos son solteros o sea no hay impedimento sino que el diablo los engaña la Biblia dice en 2 Corintios 11 3 me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros pensamientos vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo son dos jóvenes de la iglesia que están caminando a la vida eterna y cometen fornicación sin casarse aleluya no conocen a Dios están pecando después viene el pastor que pecado hecho tiene que quedar disciplinado y si pueden casarse ya se casan pero ya ya el diablo los hizo caer que me ven si son solteros lo que deben hacer es casarse orar a Dios conversar con la familia si la familia está de acuerdo casarse no quiere casarse agarrando un celular y llamando por ahí personas que ni conocen ese no conoce a Dios ese no conoce a Dios y conoce a Dios hace ordenadamente primero tiene que conocerse con la persona con quien quiere casarse y obedecer la palabra de Dios no andar juntos antes de casarse para que el evangelio del Señor Jesucristo no sea vituperado que se llama escándalo Jesús dice hay de los escándalos mejor le fuera que se amarrase una piedra de molino en el cuello y se arroje en el mar antes de cometer escándalos ahora Señor antes si tu pie te es ocasión de caer córtalo mejor es que entre con pie menos que con todo tu cuerpo al infierno aleluya tu dedo para para estar con el celular mejor mejor es que te corte la mano córtate el dedo antes que con todo tu cuerpo te vayas al infierno porque con el dedo están chateando por ahí llamando a personas pidiéndole que le escriba pidiéndole que le mande fotos y mandando fotos que me ven y esas fotos me llegan a mi esas fotos me llegan a mi porque la persona que quiere ser salva dice pastor esto está pasando con esta persona es un mal acostumbrado con cuantas estar haciendo lo mismo dice las hermanas jóvenes no haciendo mal no se dejan ya por si acaso que me ven aleluya y eso está bien pastor me escribe este esta persona esta persona me escribe así aleluya y me ha mandado fotos y me manda las fotos y yo se la mando al dirigente para que el dirigente vea que pasa con esa persona quien vive no haga eso usted quiere ser salvo sea sano en la fe Dios no nos ha llamado a inundicia sino a santificación quiere ser salvo santifique su vida el que es santo santifique ese mal dice quien vive a su nombre no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres aleluya vela debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo este problema algunos son expulsados y hay miembros que tienen comunión cuando la Biblia dice que no lo tengas hay miembros que porque su familia comienzan a orar por el expulsado y comete un error escuche sobre personas que Dios ya no quiere que se ore ahora suena primero en Jeremías Jeremías capítulo 7 versículo aleluya 16 adelante todo eso uno tiene que cuidarse pues yo por ejemplo cuando expulsado ya no oro pues para que voy a orar ya no si oro sería tentarlo a Dios aleluya hay pecados que Dios sabe el que sabe el pecado es Dios y Dios cuando dice ya no ores es porque esa persona pues ya está mal ya encontraron y anótelo Jeremías 7 versículo 16 adelante dice así Dios le dice a Jeremías tú pues no ores por este pueblo dice así en su vida no por cual pueblo está diciendo que no oro por Israel porque Israel ya Dios le había amonestado una y otra vez y ellos habían dicho no nos volveremos al camino de Dios cuando Dios le dice vuelvan al camino antiguo mire por donde andar en sus pares que obedecieron a Dios y ustedes caminen por ese camino ellos dijeron no no volveremos ya y prueba de ellos que cuando vino Jesucristo lo mataron antes que que venga Jesucristo ya Dios sabe que ese pueblo se desvió y así no más no va a venir Dios no obliga a nadie para que vuelva por si acaso Dios deja al hombre a libre vedrío quiere hacer lo malo hazlo de todo lo que te venga y gana para hacer hazlo porque al infierno donde vas a ir esas cosas no hay quien vive entonces Israel escogió lo malo el problema está que el diablo lo había engañado que no sabía que habían escogido lo malo ahí está el problema el diablo es diablo por eso Pablo dice me temo a los cristianos de esos tiempos me temo que como la serpiente con su hostia engañó a Eva vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado la sincera fidelidad a Cristo Israel ya estaba lejos de Dios le dice a su siervo le dice tú pues no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración ni me ruegues porque no te oiré y luego dice no ve lo que no ve lo que hacen estos en la ciudad de Judá y en la calle de Jerusalén los hijos recogen la leña los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira ya me ven me invocarán ellos me provocarán ellos a ira dice el Señor quien vive aleluya entonces acá acá está hablando claramente que hay oración que a Dios no dice no ruegues Dios lo echó a Saúl de su presencia por dos pecados por dos pecados que los hice igualitos aleluya lo echó y le dijo al profeta Samuel apártate de él porque él te va a estar consultando de mí y yo ya lo deseché cuando Dios te desecha olvídate Dios desecha a uno que le conoció y no guardó su palabra no a uno que no le conoce a ese que no lo conoce por eso Jesús ha venido por eso y cuando ya le conoces y te sales del camino de Dios la Biblia dice que eres como el perro a su vómito como la puerca lavada a revolcarse en el lodo quien vive a su nombre es lo que dice Dios ya para ser ante esas personas es que Dios dice no ores por eso porque ya conoció ya no tiene oportunidad por un asesino por un perseguido de la iglesia como Pablo se puede orar Pablo lo hacía porque era ignorante era fariseo religioso pero no conocía el evangelio aleluya quien vive pensaba que el evangelio era una secta más no el evangelio con señales con milagros no es una secta más es el evangelio de Dios quien vive ahora para nosotros ahora su Biblia primera de Juan capítulo aleluya cinco ese y otro versículo más primera de Juan capítulo cinco aleluya quien vive capítulo cinco versículo gloria 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 sio 16 dice así si alguno viene a su hermano si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte peirá y Dios le dará vida la sensibilidad esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por lo cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte toda injusticia es pecado pero hay pecado que no es de muerte que me vean hay pecado que son de muerte la blasfemia no tiene perdón la blasfemia no tiene perdón que me vean esos que hablan de los diezmos de las ofrendas están contra la palabra de Dios eso no tiene perdón la palabra de Dios es del Espíritu Santo que vive a su nombre a su nombre entonces eso usted tiene que hacer también si quiere ser salvo eso yo también tengo que hacer si quiero ser salvo no es que quiero que me ore no sé qué y que me vaya me ore yo tengo que ver quién es esa persona si es un católico voy si es un ateo también si es de otra iglesia no voy y si es de la iglesia la cosecha y está expulsado tampoco voy tampoco voy si está expulsado es porque yo lo desecho entonces cómo voy a ir a orar tendría que ser uno que no conozco a Dios el que no es Dios hace lo que Dios dice ya así sea tu papá tu mamá tu hijo tu hermano si está desechado por el Señor nada primero es Dios después la familia la familia no te va a salvar el que te va a salvar es Dios cuando usted hace lo que Dios dice quien vive eso hacemos acá pues Dios está con nosotros y queremos estar siempre acá aleluya no queremos terminar como la iglesia Dios amor miren lo que pasa con Dios amor que terrible una iglesia gloriosa yo predique allí había milagros el pastor Antonio Rivero que era mi pastor no permitía que se coma en la iglesia ni gallitas y ellos está bien porque la vida condena que se venda comida o se come en la iglesia aquí no se permite comer en ninguna de las iglesias dependen de contar la cosecha y a su nombre aleluya entonces el pastor no permitía y después el diablo le engañó primero con las jóvenes del coro pastor queremos ir a predicar pero no tenemos plata oye pero había plata en la iglesia el pastor les hubiera dado para su pasaje aquí vamos a predicar ya más o menos a 40 países la iglesia les dio el pasaje no tuvieron que ponerse a vender queques ahí para que se vayan no para eso es la ofrenda para eso es el diablo ahí había el diablo y ofrenda cantidad igual que acá pues porque la iglesia es así pues la iglesia tiene bendición que beben ya pero una vez que ya comenzaron a vender comida comenzaron a bajar los milagros comenzó a bajar todo todo y vendían comida aleluya cuando me fui a Panamá ya en Lima ya estaba la comida en Panamá seis meses y ya no había milagros ni un milagro porque ya más o menos cerca de un año ya estaban vendiendo comida había un letero que decía hermanos hermanas decía traigan una vianda para la ofrenda de Dios yo fui boté toitita esa basura había un frigider que vendían gaseosa refrescos y no sé qué más en el frigidero de quien se fría ya sáquenlo que se levantaron contra mí bueno se levante bueno si se levantaron yo le resistí uno me dijo te voy a acusar al consulado para que te voten en Panamá anda si Dios quiere que me vote me votarán pero si Dios no quiere que me voten aquí voy a me voy a quedar hasta cuando Dios quiera y eso fue los primeros días que fui me quedé seis meses nadie me votó el que me sacó fue Dios ándate al Perú y preí que este evangelio que me ven a su nombre entonces eso pasó en Panamá pero cuando yo fui los milagros comenzaron a acontecer pero limpiando la iglesia ya y por ahí llegaban los pastores pastor que ahora hay milagros aquí claro pues si la iglesia es con milagros aquí yo siempre que venía aquí ya hace seis meses que ya no hay milagros ya no habían ya no habían porque ya no había un hombre que hiciera la voluntad de Dios un hombre que conozca a Dios aleluya y comencé a predicar a predicar aleluya y la gente comenzó a llegar a llegar a llegar cuando ya nos venimos ya el teatro ya estaba lleno igual que acá que se llena igualito ahí también quien me ve si no nos sacó de ahí y salí como lo que dice este ese aquí el capítulo 12 salte no te despides de ellos y no me despedí sale en medio de ellos yo vivía en el segundo piso bajé y pasé estaba ahí haciendo oculto y uno de ahí dice pastor despídase de los hermanos para que si la vida le dice no te despidas salte delante de ellos nada más que vive eso hice yo salí delante de ellos el que me dijo que me despide esa se me llevó en su carro al aeropuerto aleluya y ahí le fui declinando le hablé de Ezequiel capítulo 12 que dice salte en medio de ellos y no les digas nada pero si me despido la vida que te despida no le digas nada no le digo nada si me despido estoy diciéndole algo nada no decirle nada no decir nada porque me sale en medio de ellos así dice la Biblia Ezequiel capítulos y no te despido me despide el hermano el pastor despídase de los hermanos para qué para qué decirle que Dios me está traiendo porque voy a venir al peruplicando eso no lo tenía que saber nadie solamente yo y Dios aleluya pues el pastor Antonio Ibero cuando supo que ya renuncié y que me venía para acá me dijo pastor yo lo voy a anunciar en Brasil para que usted haga una campaña venga dígame a la hora que llegue a Perú para poner de acuerdo para una campaña en Brasil y yo le voy a hacer las cuñas para aleluya yo no le dije que no le dije si Dios quiere y ya sé que yo no quería aleluya que a mí no le digo de frente que ya me voy a salir porque si le digo ya me voy a salir él ya se va a imaginar que voy a ir a esta hora y eso era lo que él quería evitar y como no fui a hacer la campaña y comencé a predicar el evangelio a los dos tres meses nos enjuició con orden de cautura sin sin aviso miren un pastor que era pastor el diablo lo engañó primeramente con la comida que me ven y ahora como está esa iglesia da vergüenza por eso que el evangelio es mi tuperado hacen escándalo por eso aquí al milagro le ponemos la fecha del día que acontece para que sepa que aquí si hay milagros ahí le pasa milagros sin fecha porque ya no hay milagros ahora sino también le pondrían fecha que me ven le pasan las grabaciones que hay y hay unos incautos que dicen no como dice el pastor córdoba que ahí no hay milagros y yo escucho milagros oye burro pero son los milagros grabados antes cuando estaban con Dios ahora están sin Dios ya no hay milagros que me ven y eso que dijeron acá ya no están acá ya no están acá el Señor mismo se los llevó y a su nombre a su nombre entonces la Biblia nos habla que hay pecado por lo cual no se debe de orar amén usted guarde la palabra Dios salve el que se va a salvar es usted yo es que me voy a salvar soy yo ya yo le hablo la palabra yo tal como está escrito usted la hace gloria a Dios usted no hace cosa suya yo no puedo hacer nada a lo que venga a llorar yo que culpa tengo si usted está libre albedrío usted tiene libre albedrío para hacer lo que le dé la gana a la luz que vive quiere salvarse Jesús dice si no te vuelves como niño en la malicia no entras al reino de los de los cielos no entras a la revolución la malicia por la malicia el pueblo judío es que tropezó cayó yo no soy nosotros no somos hijos de fornicación le decían a Jesús pensando que Jesús era hijo de fornicación pensando que María y José habían cometido pecado de fornicación ellos no cometieron pecado José era justo y no la tocó a su mujer antes de casarse que vive y salió embarazada y José no la tocó hasta que nació Jesús Jesús nació de una mujer virgen Jesús es el que abrió en la matriz de la mujer de ahí para adelante María ya no es virgen que le dije Virgen María tiene mayor concepto que el que debe tener y eso enseña a otros que Jesús sigue siendo virgen que Jesús fue virgen cuando engendró el Espíritu Santo pero una vez que nació Jesucristo dejó de ser virgen no seas como el burro como el caballo dice el Señor que vive es usted la vida porque algunos son como el burro como el caballo a María le sigue llamando virgen y la llaman y le dicen Santa María Madre de Dios oye burro María no es Madre de Dios que vive por eso que hay iglesias que dicen que María que Dios tiene Madre porque el hombre con el mayor concepto le enseña porque Santa María Madre de Dios así dicen algunos aleluya María no es Madre de Dios María es Madre de Jesús de un hombre carne y hueso aleluya no nació en pecado por eso no fue engendrado de Padre en Madre porque todo nacimiento de Padre en Madre nace en pecado el salmista dice en pecado me formó mi madre y en pecado nacido Jesús no fue formado en pecado Jesús fue formado por el Espíritu Santo en una mujer virgen después que Jesús nació entonces cumplió los días de la purificación José y María vivió una vida de esposo y esposo y tuvieron hijas y tuvieron hijos y eso está en la Biblia que me ven aleluya porque Dios no condena que una mujer y un hombre que se casan tenga relaciones carnales entonces ¿por qué prohibir? Jesús este Dios formó al hombre y le formó de la costilla a una mujer para que sea ayuda idónea y para que tenga descendencia así como los animales crió hembra y macho pero el hombre solamente había formado al hombre no había formado una mujer la mujer fue sacada de la costilla del hombre cuando Jehová dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea usted mujer casada es ayuda idónea del hombre no estorbo idóneo del hombre no ayuda idónea quien vive y el esposo es su señor aleluya quien vive el esposo es su señor porque él es la cabeza Jesús le sacó de la costilla a la mujer no la sacó de la cabeza ni de los pies la sacó de la costilla para que la mujer siempre esté como ayuda idónea al lado de su esposo y a su nombre a su nombre para terminar San Juan 316 dice porque de tal manera amor Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en el que ya no se pierda más tenga la vida eterna el que en él creyere no será condenado pero el que no creyere en el unigénito hijo de Dios ya ha sido condenado porque el hombre está condenado solamente que tiene una esperanza a través del Señor Jesucristo todo aquel que en él crea no será avergonzado dice la vida si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo ahí viene el perdón de pecado y Jesús lo justifica y lo santifica y lo hace hijo de Dios para que camine como hijo de Dios y finalmente se salve quien vive y si por ahí se tropezó se cayó levántese como el hijo pródigo levántese y siga adelante busque su salvación mejor respero vivo que el dios muerto aleluya yo venía que hermano que hermano vamos a ponernos de pie vamos a dar gracias al Señor aleluya yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él oremos comienza así gloria 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 al Padre al Hijo del Espíritu Santo aleluya 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 gracia te damos Señor en esta hora he hablado tu palabra, que tu palabra no regrese vacías, ayúdanos Señor a ser conforme a lo que está escrito en tu palabra mi Dios, ayúdanos a meditar Señor, aleluya, aleluya aleluya, confórtame tus corazones Señor, ten misericordia ten piedad, ayúdanos Señor a ser tu voluntad, mi agrada Dios mío, ayúdanos Señor a seguir adelante hasta el fin Dios mío, en el don de Jesús, y reaprende demonios, reaprende el Espíritu Santo, sal demonios, sal demonios, salga en el nombre de Jesús, amén y amén, bajen sus manos quiero hacer una oración por los que quieren aceptar al Señor Jesucristo, estén aquí presentes o oyentes de la radio que no ha aceptado a Jesús y quiere usted la vida eterna puede usted repetir esta oración, aleluya para que usted pase de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás se encuentra por el pecado a la potestad de Dios que es santo para que habite usted eternamente con Dios y no se vaya a la condenación le van a su mano y los que quieran reconciliarse también se reconcilia diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora he oído tu palabra y tu palabra de verdad Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame de mi pecado lávame más y más con tu sangre que ramaste en la cruz del Calvario que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gracias Señor amén libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para adorarle para alabarle libre me hizo el Señor amén gloria a Dios aleluya ya sabe usted por uno que está expulsado no ore si ora hasta te pueden venir sueños confusos ya un día vamos a contar los sueños hay unos sueños medio raros últimamente y eso cuando abrimos esta iglesia Dios advirtió que en los últimos días iban a haber sueños confusos y eso está viendo por eso tiene que darse la Biblia aleluya cuando Dios dice algo entonces ni sueños ni nada puede como sea cambiar esa situación y Dios puede permitir sueños ya de eso otro ya vamos a hablar ya Dios puede permitir sueños ahí está el problema lo orasí ¿por qué? porque esto hace lo que la Biblia dice no ores hay oración que ya no se debe y usted está orando porque usted es más bueno que Dios que van a venir sueños engañosos ya al poder de la Biblia eso lo aconteció también tiene sueños engañosos y a los sueños malos les hacían caso a los sueños que Dios le daba no le hacían caso que me ven aleluya entonces hay que tener bastante cuidado usted ora por uno que está disciplinado va a tener sueños mentirosos porque está haciendo lo que no debe de hacer Dios mismo te permite un espíritu de mentira Dios mismo te lo permite que me ven a su nombre aleluya por eso a Jeremías para que no pegue que le dicen no ores por este pueblo ¿cuál pueblo? el pueblo israelí no ores por este pueblo aleluya porque Jeremías oraba los hombres de Dios orábamos por el pueblo de Dios pero llega un momento ya no ores por este pueblo ahí está por Dios amor yo no puedo orar yo no oro si oro pues ya ni estaríamos acá aquí vamos a cumplir 32 años porque trato de hacer lo que la Biblia dice ya así se enoja el diablo o los demás yo hago lo que la Biblia dice ¿quién vive? ahora usted que se convirtió en Cristo lea la Biblia ore a Dios su oración ya llega y congrégese y se bautiza cuando hay un bautiz congrégese ¿quién vive? tome asiento siéntese aleluya y a su nombre he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás si otros vuelven si otros vuelven si otros vuelven yo sigo a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás amén gloria al Señor aleluya vamos ahora aquí vamos a las ofrendas la Biblia habla de ofrendas y diezmos aquí hablamos de ofrendas y diezmos y eso le agrada a Dios al diablo no a los hijos del diablo tampoco a Dios le agrada porque está en su palabra el Señor dice traer diezmos y ofrendas a la alfolía hay alimento en mi casa y prueba mi obra en esto dice Jehová de los ejércitos yo te voy a abrir las ventajas de los cielos y te voy a bendecir hasta que sobre abunde la ofrenda el diezmo los votos te bendicen económicamente los milagros son gratuitos milagros no cuesta nada con ofrenda o sin ofrenda si usted pide a Dios que le sane te va a sanar puede que se sane por la radio también porque el milagro es gratis por la radio millones de personas son sanados y curados nosotros se bien escuchando aleluya según por ahí dice pastor a nosotros nos escuchan siete a ocho millones aleluya que miren radio cadena de visión hay más de quince emisoras y están en diferentes lugares y la gente está escuchando por eso que yo hablo acá después de por allá de otro lugar pastor yo lo he escuchado que usted dijo esto hablo igualito lo he escuchado aleluya porque me escuchan gloria que otros llegan los que no escuchan es cosa de ellos aleluya el segundo día le va a decir tú lo escuchaste tú no vas a decir que no lo escuchaste al predicador que yo puse en mi iglesia aleluya nadie va a tener excusa nadie gloria porque hay algunos que escuchan sobre todo las autoridades y se hacen los que no escuchan que viven y por qué porque aman más la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios así es así vamos a las ofrendas quien podría hacer una ofrenda de 50 soles o hecho un voto de 100 mil pasa por acá yo voy a orar por esas ofrendas para que Dios te bendiga económicamente gloria señora aplauso para el señor Jesús gloria a Dios aleluya se ha hecho un voto pase por acá si trae una ofrenda de 50 soles puede ofrendar pasa por acá yo voy a orar después después mira yo le bendiga que la hermana trae aleluya 8 votos de agradecimiento gloria al señor no sé cuando trae 8 Dios le bendiga después 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 8 votos de agradecimiento alguien más y con 20 soles ¿qué quisiera ofrendar? pase por acá o echo un voto de 20 soles pase por acá gloria al señor aleluya Dios le bendiga 200 soles la hermana para ofrenda de Dios Dios le bendiga la hermana trae 2 votos Dios le bendiga otro voto Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al señor aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor, aleluya Dios le bendiga y con 10 soles, quien quisiera ofrendar echa un bote de 10 soles, pasa por acá también con 10 soles, gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga para el Señor Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga 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 Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria a Dios Dios le bendiga Gloria al Señor Aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, una niña también trae su frente, amén ahí no pasa ya, vamos a ponerle pie vamos a orar si usted no ha pasado y tiene alguna moneda dos monedas, puede ponerle en su mano si es que desea, voluntariamente amén, gloria al Señor aleluya y si tiene un voto, no ha pasado porque está lejos por allá, también póngale en su mano si es que lo ha traído, palabra de Dios ya, vamos a orar si a tus ojos, comienza así, gloria, gloria gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya para nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venganos tu reino, hágase conforme a tu voluntad si en los cielos como en la tierra mira estos votos Señor, estos nombres que están aquí escritos, prospera lo Señor bendícelo Señor, santifique estas ofrendas, reprendo al devorador reprendo al Espíritu Santo, sal demonio sal el Espíritu Santo, sal el nombre de Jesús, amén, amén tome así, por ahí van a pasar los hermanos con los arbolí tiene alguna cosa, échelo ahí y cantamos quien da con alegría y en el cielo brillará lo brillará quien da con alegría y en el cielo brillará el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice que ofrendan que ofrendan de todo corazón dando a ellos gozo, paz y alegría y bendiciendo su pan de cada día oh Señor quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios recompensará y al Señor multiplicará oh Señor bendice oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón dando a ellos dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día oh Señor quien da con alegría quien en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría Y Dios le compensará Y al Señor multiplicará Amén Vamos, gracias por sus ofrendas Dios tiene para usted la bendición Ahora la semana va a pasar por ahí con los sobres que se llaman votos Esos votos están en la Biblia Usted puede leer el Salmo 61 Aparte de muchos otros pasajes de la Biblia Pero ahí habla el salmista Mis votos pagaré delante de los que te den Igualito que he hecho acá Han hecho votos, han recibido el milagro Y traen sus votos delante de todos ustedes Que me ven Aleluya Y para avergonzarlo al diablo también Porque el diablo es el que pone miseria Por eso es el que el diablo revienta a través de sus instrumentos Para hablar más de la ofrenda y del diezmo Quien habla más de la ofrenda y del diezmo Es un instrumento del diablo ¿Ya? Porque la Biblia habla de diablo y ofrenda Y el diablo es enemigo de Dios ¿Quién vive? A su nombre El diablo es enemigo de Dios Oiga, pero Dios conversa con el diablo Ahí está el problema Ahí está el problema O el diablo conversa con Dios El antiguo testamento Usted diría el antiguo testamento Ahora ya no No, Dios no cambia por si acaso Dios es el mismo el de ayer y el de hoy y el de siempre Cambiamos nosotros El diablo no cambia nunca El antiguo testamento Ajo, usted lee el libro de Jo En el primer capítulo Ahí está conversando Dios con el diablo ¿Ya? Aleluya Ahí es donde pide permiso por atacar a Jo En esa conversación Aleluya En los evangelios En la época del Señor Jesucristo San Mateo Y otros evangelios Ahí habla Que Satanás pidió permiso al Señor Jesucristo Para sabrandear a los discípulos como a trigo Satanás pidió permiso ¿Qué te enseña eso? Que el diablo habla con Dios También habló con el Señor Jesucristo Primero habló para tentarlo Pero no lo pudo tentar Porque Jesús con la palabra Se defendió Pues usted para que se defienda del diablo Tiene que leer la Biblia ¿Qué me ve? Aleluya Lea la Biblia Con la Biblia usted se defiende Y ahí Después que ya no pudo tentarlo Ya lo respetaba Pero él estaba observando A sus discípulos Y observaba que no obedecían Hacían cosas que sí hacían Pero otras cosas no las hacían ¿Quién se oraba? No oraba No oraba No voy a pensar que como Algunos piensan que los apóstoles andaban así Que María andaba así No Esa es mentira de los hombres Que me ven Y del otro también María no andaba así Arrodillada delante de Jesús No María era una mujer así como usted Pues bueno usted siquiera viene al culto María ni siquiera iba a las predicas de Jesús María se dedicaba a su casa A su esposo y a sus hijos A cocinar, lavar la ropa Limpiar la casa No estaba detrás de Jesús así No Aleluya Y los apóstoles Oraban De repente un momento oraban Sí Pero no oraban como Jesús le decía Pues quédense orando aquí una hora Y él se iba a orar más allá Algún tiro de piedra Y cuando regresaba Durmiendo Señor los reñía Ya Ya Él los reñía y los redimía también Los perdonaba Pero el diablo no te perdona El diablo te ve Y te acusa Y te acusa Y pide permiso Si Dios se lo da Él hace cosas Si Dios no le da Él no puede hacer nada Y cuando no le da Cuando usted anda En el camino a Dios Correctamente Pero Dios no le va a dar permiso Que me ven Usted anda Traeriendo los mandamientos El diablo te acusa Y pide permiso Déjame zarandearlo Y a los apóstoles Los acusó Y pidió permiso Y Jesús le dijo A Pedro Mira, ¿sabes qué? Satanás me acaba De pedir permiso Para zarandearlos Como a trigo Pero yo he orado Por ti Para que tu fe No te falte En otras palabras Los iba a probar Y ahí donde Pero dice Señor Yo no te voy a negar Aunque me cueste Morir Aunque me cueste Ir preso Ahí Pero ya tuvo Un mayor concepto Jesús no le dijo Que lo va a negar Jesús no le dijo Que lo va a negar Los va a zarandear Una prueba En diferentes cosas El diablo te prueba De repente Una enfermedad Jesús no le dijo En que lo iba a probar Sino que el otro Se adelanta Señor No te voy a negar Aunque me cueste Morir Aunque me cueste Pero si Jesús No le dijo Que lo va a negar Y si lo negó Porque él se crió Eso Él se lo crió Él fue el único Que lo negó Lo demás No lo negaron Y él fue el único Que habló Que no le iba a negar ¿Quién me ve? Pues bueno Tenga cuidado Con sus palabras Tenga cuidado No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Ahí fue una conversación Mala de perro ¿Quién me ve? Él ha creído Esa conversación Jesús le dijo Los va a zarandear Como a ti Y los va a probar Y el diablo No puede Todos igual por igual No El diablo De una manera O de otra De lo que más te gusta Ahí te tienta ¿Quién me ve? Aleluya Le gusta el alcohol Te tienten en el alcohol O es miedoso Te pone miedo ¿Quién me ve? Ya es Pero pero Señor Aunque me cueste Morir Aunque me cueste Ir preso Yo no te voy a negar Y como dijo Negar Ya Jesús Le dijo Pero el gallo Va a cantar Y tú tres veces Habrás dicho Que no me conoces Y tres veces En esa misma noche Lo negó en la madrugada No lo conozco Al hombre ¿Por qué? Porque le había puesto Un frío terrible Allí Y estaba abrigándose En la chimenea Que habían puesto En la puerta De los que habían Traer a Jesús A Poncio Pilatos Que me vean Y lo negó Gracias a Dios Que cuando el gallo Cantó Miró Jesús A Pedro Y Pedro Miró a Jesús Agachó la cabeza Se puso a llorar Como un niño Que me vean Eso le salvó La oración Con lágrimas Puede mucho Usted Lea lágrimas Y Lea Todos los que lloraron Algo recibieron Algunos No recibieron Pero la mayoría Si recibió Ya Dios había determinado Algo Por ejemplo Este Sequías Había determinado Al que se iba a morir Y se puso a llorar Y a orar Y le dice al profeta Anda Dile que he escuchado Su oración Y he visto sus lágrimas Y va a vivir Quince años más Que me vean ¿Y cuántos quieren vivir Quince años más Levanten la mano Oye Sobre Aleluya Y lo demás Ya están contentos Con Yo sí quiero vivir Quince años más Más Tomiendo 150 ¿Quién vive? Aleluya Hasta que venga Cristo Y ya Que el Señor Que es suya En cualquier momento Viene Aleluya Todo Todo Está ya preparado Todo No hay nada que falte Que la trompeta sonó Y se encendió la tierra Y así se encendió la tierra Las Una de las terceras Parte de la tierra Se va a quemar Pastos Y árboles Eso había en todo el mundo En toda Sudamérica Brasil Bolivia Chile Perú Ecuador No sé que otros países Se han incendiado La tercera parte de la tierra En Europa Hasta ciudades Se han incendiado Cantidad de muertos Aleluya Eso es lo que está pasando Ya Eso es la trompeta La trompeta es El anuncio Que el fin se viene En la época de Noé Él hablaba Diciéndoles Que se arrepientan los hombres Esa era la trompeta Los hombres se burlaban de Noé Pero la trompeta estaba sonando Hasta que se cerró la puerta No hay que creer que la trompeta Va a sonar cuando Cristo venga No No Cristo viene en las nubes Ni cuenta nos damos Y ahí envía a sus ángeles A los ángeles no nos vemos Y En un abrir y cerrar ojo Arriba Entonces ¿A qué hora va a tocar la trompeta? La trompeta está tocando Si no que el mundo no lo sabe La trompeta está trompa Tocando ¿Quién me vean? Lea Apocalipsis capítulo 8 Adelante a ver qué dice Esas son las trompetas ¿Quién me vean? Y en los sellos va a venir En el En el El sexto sello Capítulo 12 de Apocalipsis capítulo 6 Ahí está Ahí va a venir Jesús En este sello En este sello Estamos viviendo Y ya se está terminando Ya ¿Quién vive? Aleluya O sea que la venida de Cristo Está cerca Por eso le digo 15 años Es mucho Pero algunos Quieren vivir más de 15 años Pero son pocos Gracias a Dios Ya su nombre Y el que se muere En Cristo Es ganancia Te aceptó Jesucristo Se muere mañana O en este momento Se va para arriba Su alma Derechito Su cuerpo Por un tiempo A dormir En el polvo Porque el polvo Viste y el polvo Viverás Pero ahí viene Un terremoto Como dice Apocalipsis 6 12 Y este terremoto Es para remover la tierra Para que los muertos En Cristo Resuciten Primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos Arrebatados Según abril Será Dios Pues ahí no se puede Escuchar trompeta La trompeta Ya está sonando ¿Quién vive? A su nombre Aleluya ¿A dónde estamos? Pasen los hermanos Con sus votos Ya pasaron Pasen, pasen Háganse sus votos Si es que usted quiere Si no, no hay problema Aleluya Yo quisiera decirle Que no ofrende mucho Pues no puedo Sería un loco Las ofrendas Son para Dios Ya Usted más ofrenda Más bendición de Dios Ya Y por qué Si es que no ofrende mucho Porque con la ofrenda Tengo que trabajar Yo Aleluya Con la ofrenda Tengo que trabajar Gloria al Señor Y hasta por las ofrendas Podemos ser perseguidos No por los milagros Sino porque algo Que al diablo Le parece mal Y va a envenenar A los hombres Y Ese puede ser Una causa De la persecución Y a su nombre Porque el evangelio A algunos Le parece locura Gloria al Señor Que me A su nombre Yo 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 voy a leer Cuando ofrenda Pues porque la obra Va así avanzando Pero también Me entristece Porque con la ofrenda Tengo que trabajar Yo más Yo soy Administrador De la obra De Dios Ya tenemos Treinta y dos años Y la obra De Dios ¿Sigue igual o no? No es que comenzamos Así Y después estamos Así No Comenzamos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Hasta que Para arriba Que vive Porque hay algunos Que comienzan bien Terminan mal Ahí está Dios Amor Cerca de cuarenta años Adorado Dios Amor en la tierra Como iglesia Verdadera Que vive Y todas las iglesias Que hay evangélicas Siempre se formó Porque había alguna señal Porque se convirtió Cristo Se bautizó Trató de guardar Los mandamientos De Dios Y Dios Comenzó a manifestarse Estuvieron un tiempo Pero después Ahí quedaron Sí Como iglesia Yo vengo De dos iglesias Que han fracasado Pero ellos Siguen todavía Que vive Bueno Fuera que dijera Bueno ya hemos fallado Ya Dios Está con nosotros Nos vamos A hacer otra cosa Sembrar papas Aunque sea Hacer corbatas Como el pastor Córdoba Que vive Aleluya A mí me pican las manos Por hacer corbatas Por hacer corbatas Pero no puedo hacer Porque yo me he puesto Acá No puedo hacer Dos trabajos Que vive Señor me dijo No puedes hacer Dos cosas Me dijo O haces una O no haces nada Que vive Ahí pican las manos A veces para A mí mismo Yo quiero hacerme Una corbata Porque esta corbata No me gusta Otra corbata Me pondría Si yo estuviera Haciendo corbata Que vive Esta corbata Se compra Pues en la tienda Que vive Vamos a orar Aleluya Lo que Dios Dice Eso hay que hacerlo Si quiere ser salvo No quiere ser salvo Haga como usted Piensa Como Con sus pensamientos Le dije Gloria Señor Y usted no se salva Para mí mejor Si es que yo me salvo ¿Por qué? Porque voy a tener Más herencia arriba Porque la herencia Va a ser repartida Entre todos los que se salvan Que vive Aleluya Por eso el Señor Jesús dijo Quieren irse Váyanse Y voltean Los apóstoles Estaban allí Usted también quiere irse Váyanse Que vive Aleluya Dios no ruega No, no De la oportunidad De salvarse Aleluya Pero Dios no ruega Dios no sigue Dejando a libre albedrío Así como Adán y Eva Que vive Vamos a orar Haga sus votos El voto Echense de 10 soles De 20, 50, 100, 200, 1000 100, 1000 Lo que usted quiera hacer Oremos Comienza así Gloria, gloria, gloria A Dios 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 Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por la oración Que tú respondes Señor Gracias Señor Siga respondiendo Señor Aumenta la fe Ayúdanos a perseverar Hasta el fin Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Bendice los votos Úngelo Señor Úngelo Señor Confirma la salvación Confirma la bendición Concede las peticiones De cada persona Que está haciendo sus votos Mi Dios En el nombre de Jesús Y reaprenda los demonios Reaprenda los demonios Salga en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Ahora sí Vamos a orar Por los enfermos Guarde su voto Pónganse de pie Oramos por los enfermos Aleluya